La propuesta hoy nos acompaña el candidato a concejal por demócratas, está con nosotros el señor Duberti Soleto. Ya lo conocen ustedes, siempre ha estado él en diferentes actividades. ¿Cómo está? Un gusto tenerlo. Buen día, un Duberti. Fernando, Nicole, gracias. Siempre solidario con la gente, siempre apoyando al más necesitado. Nosotros trabajamos en el tema social bastantes años acompañando al gobernador y ahora estamos en la otra faceta, en la otra faceta de alguna manera que también nos apasiona porque usted sabe que la política es el arte de la creatividad, pero con algo pendiente, con algo que cuando usted hablábamos de los niños en las calles y que necesitábamos un paso fundamental que era el hospital de drogodependientes y las competencias que tiene el municipio y que tiene la gobernación, que la Defensoría tiene que ser una Defensoría de verdad, a nivel de Santa Cruz, que vaya acompañando el crecimiento y que vaya acompañando la humanidad de la gestión, en infraestructura como también en el tema humano que necesita. Hoy usted, quiero decirle, va a jugar al futbolín. ¿Es bueno para el futbolín o no tanto? No, más o menos. Jugaba harto en chico. En chico. Bueno, se va a recordar sus tiempocas entonces. Un domingo en Cotoca, ahí hay futbolín. Claro, claro. Hoy enfrentado con Fernando, nuestro presentador. Bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Usted ve qué equipo es? Yo soy orientista. ¿Oriente? Ahí estamos bien. ¿Vos, Fernando, de qué vas a ser ahora? Orientistísima. Pero no podemos. No podemos. ¿Oriente y qué va a ser usted? Yo voy a ser de los con racha. ¿Cuáles son? Porque vengo ganando hace tiempo en el programa. Se uñele, usted se soñó, parece eso. Claro, entonces con racha, racha, racha. Ya, Oriente versus con racha entonces, ya. Los solidarios versus los con racha. Perfecto. Hoy vamos a demostrar entonces en la cancha. ¿Ya? Si él mete el gol. Sí. Tiene 20 segundos para lanzar propuestas. Perfecto. ¿Y si yo meto el gol? Necesito esos 20 segundos, de verdad. Y si yo meto gol, pregunto incómoda. Ya. Pero así, incomodísima. No se va a enojar, ¿no? No, no, no. Le voy a hacer una pregunta. No se molesta. No se molesta. Él tiene buen carácter. Bueno, arrancamos entonces el gol de la propuesta en Bolivisión. 3, 2, 1. Vamos. Oriente versus la racha. Vamos a conocer su propuesta del candidato a concejal, Duberto Isoleto, que siempre la hemos visto ahí, solidario y ayudando al más necesitado. ¡Ay! Me dio. No me dio pasar de ahí. Ya. Pregunta incómoda. Alguna penitencia. Usted es, usted es de esas personas en el colegio, con sus amigos, así, que no se deja así peleonero, así peleón, como se dice, y en la política también. No, 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 nosotros de verdad no tenemos esas características. Es de guardán con postura. Siempre, siempre hemos sido de los que evitamos más bien las peleas. Digamos, ¿cómo se defiende, Duberti? Este, cuando vemos, este, a veces con el silencio, a veces usted cuando, cuando ve que la persona se altera, como cuando pasa en el tráfico que vive la gente día a día, muy estresada. Claro, tipo monje, o sea, en el colegio. Y cualquier error que se comete y la gente estalla, es mejor esperar un poquito y después. O cuando hemos tenido problemas así, inmediatamente, también nos sirve solucionarlo en esos momentos de calor, porque no sabe uno que, ¿cómo va a terminar? Por eso es que pasa el problema y le damos su tiempo de que le pase la rabia y después lo llamamos y conversamos. Voy un poquito más allá. Y con, y con, y con la que manda en la casa. Y es peligroso, mi colega, le cuento. No, pero no me, espéreme, no me diga que cuando se, cuando la esposa ahí le hace un reclamo a usted, ¡ay, ay, ay! Pregúnteme usted, Martalén y Cuellar Suárez. Martalén, a ver. Doña Marta, doña Marta, es usted la, la, en la casa, la que pone hoy, ¿no? ¿Quién manda en su casa? Pregúnteme si usted conoce una mujer buena, de carácter. Mi persona, ¿por qué? Aquí aparte de Nicol. Claro, siempre, siempre quieren tener ese, ese poder de mando. Pero también uno que, que tiene mucho tiempo a veces en la calle, más en la calle que... Ah, o sea, su secreto es salirse. No, 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 no. El secreto es que cuando llego a la casa también tengo que cambiar de alguna manera para tratar de mantener ese ritmo familiar. Porque usted sabe que los que vamos a la iglesia, conocemos de que primero está Dios. Obvio, ¿dónde? Claro. Después está... Siempre, ¿no? La familia. ¿Y usted conoce esta canción? A ver, escuche. A ver. Mi mujer me gobierna. Al principio, escúchala, escúchala, escúchala. Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta. El ritmo es muy bonito. ¿Cómo bailaría eso de Roberti? Entonces, si la bailó, es por algo. ¿Sabes qué? Yo pienso, ¿no? Yo pienso que don Duberti tiene que ponerse cuando escucha esa canción la mano en el corazón porque es su himno. No, no. No, no, no. ¿No? Tranquilísimo. Todo tranquilo. No, nos gusta saber que todo está en orden. Es un buen ejemplo. No, no, no. Eso es bueno, Roberti. Eso sí. Lo felicitamos. Si vamos jugando esta mañana, vamos a ver Oriente con la racha. Ahí se viene el gol de la propuesta inmediatamente. Vamos a ver. Ah, sin vuelta. Ay, ay, vamos Fernando, vamos Duberti. Esta mañana el concejal nos acompaña porque quiere trabajar por Santa Cruz, pero también quiere meter el gol de la propuesta para que usted conozca las actividades y el trabajo que quiere desarrollar el gol de lazo. Ay, 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 yo le voy a pedir, una penitencia va a ser, ¿ya? Ya no pida mucho con él. No, no lo veo yo muy copión para preguntarle si copío. Escúcheme, lo que le voy a pedir es que me entone una canción, pero silbando. Es peor, como ahora ahí. ¿Cómo va a ver con el silbo? Una de Santa Cruz si quiere. Ya, un vivo a Santa Cruz, silbando, pero... Silbando. Si ya ni me acuerdo ni de silbar ya. Ya, ya me voy a ayudar. ¿Cómo fue? Cuando para micro, acaso... No. ¿No? Este, a ver, no puede cambiar, me da la penitencia, había ni silbo. Bueno, bueno, está bien. Anímese, anímese, yo lo ayudo. Ahí está. Vamos, Duberte, quiero ver su gol en esta mañana para que la gente conoja su propuesta. Yo admiro a los que silban así fuertísimo. Ajá. ¿No ves? Cuesta eso. Cuesta, ¿no? Ya. Y con la hoja más todavía. Con la hoja igual. Vamos. 3, 2, 1, el gol de la propuesta se viene. Ahí está, lo sabía, lo canté. Vamos, Duberte, y le cuenta, por favor, la propuesta como concejal a la gente. Bueno, primero de que nosotros llevamos a un candidato a concejal como Rolly, que de verdad es un hombre noble, un hombre de Santa Cruz, un hombre que tiene propuestas claras, que no vende humo, que lo conozco hace 15 años porque he trabajado con él en la gobernación y es un tipo serio, es un tipo de palabra, es un tipo de consenso, es un tipo que cuando tengamos problemas con los gemialistas, con los transportistas, con tantos sectores que hay aquí en Santa Cruz, él se va a sentar si es que es necesario de las 5 de la mañana hasta que termine, pero siempre va a llegar al consenso. Por eso es que es la opción que necesitamos. Y Rolly ha presentado propuestas inmediatas como vacunas ya, que creían que era un tema político, pero mire usted, las vacunas ya están en Santa Cruz, las vacunas ya están en Bolivia. Y gracias a Dios entendieron que la primera necesidad que tiene este pueblo tiene que estar sano. La segunda propuesta, porque Rolly también ya piensa qué va a hacer en su primera semana de trabajo en la alcaldía. La segunda propuesta de los créditos ya, la reactivación económica. Va a empezar a trabajar en el tema de la reglamentación para los fideicomisos que necesita para entregarle el crédito que necesitan los emprendedores. Muy bien, candidato, si hay un gol ahora, nos dice la segunda propuesta. Aquí está entonces, adelante, vamos a ver el gol de la propuesta, si es para Fernando con penitencia o para Eduardo García. Ahí está entonces la segunda propuesta del candidato aconsejado. Bueno, le decía que de las 11 propuestas, la segunda es el tema de los créditos ya. Y los créditos ya están relacionados en preparar la reglamentación para ver el fideicomiso de los recursos necesarios que se necesitan para esos emprendedores, para que esos que tienen su negocio puedan moverlo para los gremialistas, transportistas, puedan moverlo, puedan contratar personal, puedan hacer negocio porque necesitamos la reactivación económica aquí en Santa Cruz. Esas propuestas son importantísimas para después ya entrar en lo otro. Tienes tiempo. Tienes tiempo. Se viene otro gol, se viene otro gol. Ahí está la racha con Oriente Petrolero. El candidato aconsejado nos acompaña. Ahí está entonces. Se viene el gol, se viene el gol. Vamos, Fernando, vamos. ¿Quién gana esta mañana? Nada. De jueves. Ay, ay, ay. Vamos a ver quién mete el gol. Se viene, se viene. Está muy cerca ahí el gol. Ahí, ahí, vamos. Fernando, casi, por poquito Ahí está la racha con Oriente Y el concejal, el candidato Así doblar, ¿no? El candidato a concejal por Demócratas Vamos a ver, ahí, muy cerca Muy cerca, muy cerca Me dio tan grande ese gol, ¿no? Vamos, pregunta incómoda o penitencia Tenemos a Valentina también Con algunas penitencias, ¿qué quieren? No, vamos a hacer preguntas Preguntas, preguntas incómodas, muy bien Una pregunta, vamos con la pregunta Atención, la pregunta es esta Usted, ¿no? ¿Cómo sería una dedicación especial para su esposa? Esa dedicación que usted puede aprovechar ahora Para hacerle llegar romántica Nunca la hemos visto en ese personaje, así de conquistador ¿No? Bueno, este No crea usted que Que por los años ya vivido Nosotros también no tenemos esa faceta Nada, bueno Usted sabe que yo soy de la época todavía De los años 70 80, 80 Donde existía Camilo VI ¿Cómo era en esa época? A ver, mírenos No puede Olvídese que existe el mundo Solo está Doña Marta y usted La cámara Y de fondo La canción de Camilo VI Esta cámara es Doña Marta Exactamente, mire Yo de ella me enamoré en Sucre Cuando estudiamos odontología Éramos compañeros Ya Tercero, cuarto año Ya estábamos nosotros De alguna manera Este Teniendo nuestras Nuestros primeros Acercamientos En el tema del amor Ya Y de ahí ya nos conocimos Este, mejor Ya Ya cuando nos vinimos a Santa Cruz Nos fuimos a hacer Mándele un mensaje Nuestro año de provincia Ella sabe Que un mensaje se lo doy todos los días Que la quiero mucho Que la quiero como es Que la quiero porque es una persona Que de verdad ha sabido entender Y que esa Esa canción se la dediqué Y ella lo sabe En septiembre Así que Romántico el concejal Pero claro ¿Canta usted? Y ahora también Un poquito Mire, a mí no me va a hacer cantar Nada Ni por Marta Ni Ni por ella Ni por el perdón Porque esa canción dice Pero Pero sí que Me gusta escuchar Ese tipo de canciones Cuando viajo Cuando estamos Claro El gran Camilo VI Y hasta adelante De mis hijos Le sé dedicar también canciones Cuando estamos de viaje ¿Cuántos hijos tiene usted candidato? Tres hijos Tengo ya mi hija Que es administradora de empresa Mire usted Tengo dos hijos Todavía que están en la universidad Pero necesito hablarle De mi propuesta Se viene el gol Entonces, candidata Ya Se viene el gol De la propuesta Estamos tres a dos Ya, ya 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 Bueno Ya 3, 2, 1 Vamos Se viene el gol De la propuesta Con el candidato Aconcejal por Demócrata Roberto Soleto Que golazo Bueno Lo que quería Candidato La propuesta De verdad Ustedes conocen la faceta La faceta de mi persona Que hemos trabajado mucho En el tema social Hemos creado proyectos Como Sonrisa Feliz Luz para mis ojos El tema de las becas alimenticias Para los abuelitos Las 150 guarderías Que administramos En Santa Cruz Todos los hogares Hemos retirado niños De las calles Por eso es que estamos Con esa deuda pendiente De seguir trabajando Por Santa Cruz Bien Nuestra gestión De rol y alcalde Tiene que ir acompañada De la parte humana Vamos a convertir Un municipio Pero que sea De verdad humano Usted escucha Y usted ha visto Que en esas propuestas Que han hecho Todos los candidatos Nadie habla Hablan de infraestructuras Como el BRT Hablan de tantas cosas Pero no hablan De los hospitales Que necesitan Los adultos mayores De los niños Que están viviendo Que la otra cara fea De la Santa Cruz Hermosa Que esa es una tarea pendiente Esa es la propuesta Del candidato Para la gente Entonces Hemos empatado ¿Qué le parece? Me ha dado pelea nomás Pensé que era más canchero Que para usted en esto Yo dije Voy a ganarme Conciente Practica por la noche De madrugada Ya está Hitchi Escúcheme Falta un juego más Igual no cante victoria Todavía Ahí viene Ahí lo quiero ver Ahí viene Ahí viene la situación Es incómoda Ahí lo quiero ver Don Nuber Más adelante Se queda con nosotros Entonces El candidato A concejal Por demócratas Dugardy Soleto Esto fue el gol De la propuesta Señores De la propuesta De la propuesta De la propuesta Gracias.